ajedrez y vida voy a comenzar este vídeo haciendo una breve mención a comentarios destacados eri becker desde méxico nos dice que chingón vídeo chingón significa bueno o algo así rosa vázquez nos dice conclusión las matemáticas se encuentran en todas partes ya sean de forma mínima al mismo modo están perfectamente relacionadas con la música no water desde el país de nicaragua nos dice interesante aprendí que la música va con las matemáticas cosa que no sabía gracias bro matemáticas de la luz ajedrez casillas que encasillan casilla de salida siempre sin sabor números musicales meta matemática que si la sientes ya no te mata siento no poder poner la poesía completa debido a las restricciones de tiempo nuestro compañero y suscriptor adolfo rivero motivado por el vídeo anterior nos compuso una poesía dedicada al ajedrez matemáticas y música ahora sí agárrate porque comenzamos con la explicación de la relación entre ajedrez y la vida hace mucho tiempo en algún lugar de la india un valiente rey comandaba su ejército hacia la batalla durante el combate su único hijo murió en manos enemigas y aunque el rey obtuvo la victoria su corazón se llenó de una profunda tristeza entonces un hombre llamado sisa se presentó ante el rey con un misterioso regalo un juego de estrategia que él había inventado en un tablero con 64 casillas mitad blancas mitad negras dos personas se enfrentaban con un conjunto de piezas que simulaban ejércitos y que se regió por estrictas reglas de movimiento el jugador que diera muerte al rey de su rival obtendría la victoria durante una partida concisa una jugada puso al rey en una difícil situación sacrificar a su pieza más importante era la única forma de continuar el juego el rey ofreció a su consejero y salvó la partida ante el dilema el rey revivió aquella dolorosa batalla en donde su hijo dio la vida en favor de su victoria el rey honró a sisa y lo recompensó por sus enseñanzas pronto no hubo rival en el mundo que pudiera vencer al rey en una partida de ajedrez así es como en este juego se representa la vida y sus batallas y nos enseña que a veces el sacrificio individual es necesario para el bien común aunque en realidad existen muchísimas versiones acerca de la misteriosa aparición del ajedrez unos dicen que el rey pudo recompensar a sisa y otros dicen que fue imposible satisfacer el requerimiento de este en otro momento hablaremos de la leyenda de sisa y los granos de arroz bueno este vídeo poca intención tiene que ver con hacer una descripción acerca de la historia del ajedrez mi intención más bien en vista que he dado varias charlas pero ningún neurocientífico ha tomado ningún interés debido a aquella afirmación del descubridor rechazado que decía cuando descubran algo no se pregunten a quien beneficia sino a quien perjudica yo descubrí que existe la neuroactivación de neuronas no específicas existe una relación directa entre tiempo activando nuestro cerebro y resultados positivos el ajedrez es una herramienta perfecta para ello en mi entrevista para el canal digital la caja de pandora ese fue uno de los temas que se nombraron de los que yo afirmaba que puede ayudar al ser humano pero perjudicar a los inhumanos se puede decir que mi caso ha sido único y que puede ser explicado como suerte pero al principio de mi experiencia pregunté que cuánto tiempo puede vivir un cerebro sin oxígeno y la respuesta de un especialista fue 5 minutos supuestamente puedes revivir a un ahogado si el tiempo sin respirar es inferior a 5 minutos en mi caso particular estuve un tiempo mayor de 20 horas con lo cual los especialistas decían que va no puede vivir el campo neuronal no existe mi hipótesis no comprobada por ahora es que sobre nuestros hombros cargamos una maquinaria perfecta esperando ser activada en otro vídeo les hablaré de la activación de la meditación y su relación con la llamada DMT o dimetiltriptomina de momento creo haber expuesto la relación entre ajedrez y men como decía el gran escritor español Miguel de Unamuno el ajedrez es demasiado poco para ser un juego y mucho para ser una ciencia hoy en día al ajedrez se le considera el juego ciencia espero haberte hecho ver la relación que existe entre el ajedrez y la vida así que a practicar ajedrez hasta que te salga humo por las orejas como a mi ahhh